Un cordial saludo, quiero compartir con ustedes dos archivos en PDF, uno con glosario de acordes para guitarra, otro con glosario de acordes para piano y también hablaremos de un glosario digital que está en la página lacuerda.net para guitarra en el caso del archivo en PDF, glosario de acordes para guitarra, que es este, alguien hace algunos años me compartió un cancionero del cual conservé las últimas páginas que son estas, incluía este glosario de acordes de guitarra que como pueden darse cuenta está completo, muy bien organizado en filas, en columnas están los acordes mayores, menores, séptimas, aumentadas, disminuidas y además de eso al final encontramos posturas con cejilla para también realizar diferentes acordes me parece muy práctico así porque ya está listo para imprimir y a veces es muy útil, muy bueno tener este material en físico también tenemos ayudas en internet como lo es este glosario que les comentaba de acordes de la cuerda.net digital, simplemente aquí seleccionamos como queremos ver las notas, en este caso encifrado aquí configuramos que nota queremos ver, en este caso do, mayor, menor, séptima, menor de séptima, etc. además de eso aquí podemos ver las diferentes posturas para que podamos hacer esa misma nota aquí hay varias maneras de hacer ese do mayor, entonces pues me parece también muy completo sin embargo volviendo a los acordes aquí en el formato pdf también les menciono este de usario de acordes para piano que como pueden darse cuenta, 258 páginas, es extenso, muy específico, muy completico pero una de las cosas que más me gusta es lo gráfico, está muy 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 ilustrativo no solamente mostrando las fotos, cómo se hace en físico el acorde sino también nos muestra el dibujo con la figura, cuáles son las teclas que se han de tocar entonces me parece, me parece muy muy útil, muy completico donde podemos adquirir y descargar este material de manera gratuita, ustedes pueden hacerse a él yendo a la página principal del canal, donde andré lópez y aquí en la página web de Recursos Iglesia van a el apartado de material de descarga van aquí un poquito y aquí en la ayuda de material de descarga sencillamente aquí en este botón anaranjado le dan pues para que les lleve al enlace y puedan descargar pues este material completamente gratuito entonces espero que sea de mucho provecho a nivel personal, a nivel de iglesia para el grupo Alabanza y pues agradezco todo el apoyo y la contribución al hablar de este material entonces bendiciones y espero pues les sea muy útil ¡Gracias! ¡Gracias!